Viernes después de ceniza ¿Cuándo y cómo ha de ser el ayuno que Dios quiere? Mateo 9 del 14 al 15 Ayunarán cuando el novio no esté Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le preguntaron Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo Mientras el novio está con ellos? Llegará el momento en que el novio les será quitado Entonces ayunarán En primer lugar, Jesús utiliza el símbolo de Mesías esposo Al que se refieren algunas de sus parábolas Para poner en su lugar la práctica del ayuno El reinado de Dios está cerca Por tanto, vale la pena festejar Pues ese reino se accede no por penitencia y ritos vacíos Sino por la fidelidad a Dios y el amor al pobre Los discípulos de Juan piensan en el estilo austero del bautista Y no han detectado aún la novedad que llega con Jesús Algo que sí están descubriendo ya la gente sencilla Que sigue al maestro Como pescadores, campesinos y otros Jesús recoge un pensamiento del Antiguo Testamento Donde Dios hace promesa de desposarse con su pueblo Y lo refleja en algunas parábolas del banquete de bodas del reino Se trata de un desposorio nuevo Que Jesús viene realizando Cuando sana, libera, acoge a pecadores Cuando opta por los pobres y marginados Y los acoge como amigos Y ellos, los amigos del novio Deben por tanto estar contentos Pues él, con su proclama del reino Abre para todos especialmente Los oprimidos y marginados La puerta de la alegría Y nadie podrá arrebatarles Esa alegría del Evangelio A la que el novio les abre De sentirse amados por Dios En segundo lugar También a los discípulos Les llegará su tiempo de duelo De purificación y de ayuno Jesús deja entrever a los discípulos de Juan Sorprendidos Porque los de Jesús no ayunan El trágico desenlace que les espera Llegará un momento Cuando el novio les será quitado Entonces ayunará Esa comunidad de discípulos Formada en torno al novio mesiánico Tendrá su momento de ayuno y llanto Por su pérdida Cuando le sea arrebatado Pues Jesús el novio Será arrebatado Como arrebatan al siervo de Yahvé Este tiempo de cuaresma Nos prepara para ese momento En el que él será arrebatado Por las fuerzas del mal Torturado y crucificado En tercer lugar Es Isaías el que hoy Nos va a recordar el ayuno Que Dios quiere Con palabras fuertes Denuncia el formalismo religioso Pues el pueblo acude a Dios Le invoca Hace ayuno Pero todo lo hace Sin espíritu Sin comprometer su corazón Ellos se quejan Porque ayunan Y Dios no les hace caso Pero él les responde Que ellos Con su ayuno Buscan su propio interés Y les interpela Diciendo No saben cuál es el ayuno Que me agrada Romper las cadenas injustas Desatar las amarras Del yugo Dejar libres A los oprimidos Y romper Toda clase de yugo Compartirás tu pan Con el hambriento Los pobres sin techo Entrarán en tu casa Vestirás al que sea desnudo Y no volverá la espalda A tu hermano Entonces Tu luz surgirá Como la aurora Y tus heridas Salarán rápidamente Tu rectobral Marchará delante de ti Y la gloria de Yahvé Te seguirá por detrás Entonces Si llamas a Yahvé Responderá Cuando lo llames Dirá Aquí estoy Jesús inaugura Un nuevo tiempo de esperanza Y nos invita hoy A gozar de su presencia Y alegrarnos Porque el reino de Dios Está cerca Quiere que trabajemos con él Para que ese reino De solidaridad Justicia y amor Se haga realidad En nuestro mundo Y nos previene también Que habrá tiempo De llorar y ayunar Cuando las fuerzas del mal Lo arrebaten De nuestro lado La carisma Es una preparación Para ese momento En que el novio Será arrebatado Crucificado El Señor Nos interpela Sobre la clase de ayuno Que hacemos A él no le agradan Los formalismos Ni esos ayunos Interesados Con que pretenden Excusar La opresión El yugo Las cadenas injustas El hambre La falta de hogar El ayuno La penitencia La penitencia que Dios quiere Es aquella que se traduce En ayuda al hermano Es romper toda clase De yugos Compartir nuestro banco En el hambriento No volver la espalda Al hermano Preguntémonos con sinceridad En qué consisten Mis ayunos Y renuncia En este mundo Consumista De qué manera Contribuyo a la realización Del reino De Dios El ayuno Que Dios quiere Requiere una auténtica Conversión De corazón Y en obras De amor Y de justicia Un reconocimiento Sincero De nuestros delitos Contra Dios La creación Y los hermanos Y arrepentimiento También de nuestras omisiones Para que se haga realidad Ese otro mundo Nuevo posible Querido por Dios Renovémonos En este espíritu Nuevo de Jesús Desprendámonos De rutina Ayunemos De todo aquello Que dificulte El establecimiento De su reinado De paz Justicia Y amor Y unámonos Al antífono Del salmo Un corazón Quebrantado Y humillado Tú Dios mío No lo desprecies Les saluda Y bendice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y Mariano